hola os damos la bienvenida a sonica works y una vez más tenemos aquí con nosotros a mateo qué tal mateo buenas david cuántas veces nos hemos visto estos últimos días una semana completita sin duda hemos grabado ya creo que este es el tercer vídeo en el cual nos va a presentar otra otra controladora o linguan en este caso de un producto más bien de alfaceta recordamos que mateo es trainer oficial de alfaceta spain y para los que no sepáis alfaceta todavía lo que es era lo que antes era pioner dj estoy súper ilusionado con este equipo mateo este sí que quería verlo y hoy lo voy a tocar realmente qué nos has traído que de qué se trata pues por fin tenemos ganas de presentar el sustituto del popular xdj xz que se llama el xdj az como comentábamos este xz se ha visto en todas partes durante muchos años y en su momento fue un equipo transgresor porque era lo más parecido a los tdj en su momento 2000 nexus 2 y la mesa 900 nexus 2 pero claro los años han ido pasando y ya hemos podido por fin actualizar este modelo al xdj az que es lo más parecido que vas a encontrar a dos tdj 3000 y una dj m a 9 al alcance de tus dedos brutal vamos a ver diferentes cosas verás que es un equipo súper completo podrás pinchar de múltiples maneras por ejemplo con sólo un pendrive puedes controlar hasta los cuatro canales directa era una de las demandas de los anteriores pero también funciona tanto con record box como con serato tiene conexión también bluetooth tiene conexión también wifi tienes incluso sonic link si quieres pinchar con tus auriculares hdj f10 sin necesidad de cable ni de transmisor se emparejan directamente con la máquina y verás que también tiene compatibilidad con plataformas de streaming como beatport todo directamente desde esta máquina además de lo que se llama cloud direct play que te permite incluso pinchar la música que tienes en dropbox a través de tu record box lo cual es una pasada entonces nada vamos a echar un vistazo a todas las funciones que tiene vamos a ver los reproductores mezclador display y después te escucharemos un ratito venga a ver que a ver que puedes ver mis caballitos genial nada pues en base a los decks lo que más llama la atención es el joc si te fijas tiene un tacto idéntico al cdj 3000 con un joc adjust donde puedes controlar la resistencia y la verdad es que el tacto incluso de la parte superior es fantástico porque tiene una textura que se agarra muy bien a los dedos puede tocar y es sí claro es idéntico al 3000 es fantástico tenemos también amplios controles para cambiar entre el deck 1 y el deck 3 hemos intentado hacerlo bastante bastante visible porque una de las ventajas por supuesto de poder usar un pendrive con cuatro decks es la creatividad pero usarlo solo con dos controles físicos a veces es complejo entonces hemos decidido poner estos botones bien grandes bien visuales que ayude al dj a equivocarse lo menos posible no tenemos también los controles de loop tradicionales pero los accesos directos a 4 y 8 bits heredados también del cdj 3000 para que directamente puedas ir al loop que tú quieras además si quieres hacer loops más grandes es muy fácil porque solo pulsando 8 y el 8 otra vez fíjate que puedes ampliarlos o reducirlos a la mitad de una manera casi que inmediata también tenemos sin depender de los pads los controles de beat jump que es algo de lo que más gustó en el cdj 3000 tener acceso en hardware a esta función tan importante que te permite avanzar delante y atrás fíjate cómo podemos movernos directamente desde aquí y vemos en pantalla cuántos bits puedo saltar a través de shift y beat jump ves que cambio este valor y puedo ajustarlo llegando a 64 bits que serían dos frases algo que sin duda a la gente que está empezando a pinchar manera más reciente pues hombre te ayuda con pasar bastante te hace la vida más sencilla si continuamos hacia abajo tenemos controles básicos como el slip o el slip reverse pero también tenemos novedades por ejemplo en el clásico botón de shift tenemos una función que en los controladores también gustó mucho está presente en el fx10 por ejemplo y es que con un doble clic en shift fíjate en el jog display puedes ver la información de lo que tienes en cada uno de los pads por ejemplo si nos vamos a beat loop cuántas veces os habrá pasado que pulsas un pad pensando que es un loop de 8 y haces un loop de 2 o lo que sea pues fíjate qué fácil puedes ver ahora la situación de cada pad nos vamos a big jump fíjate qué fácil es saber cuántos bits vas a saltar en cada uno de los pads lo que antes requería una memoria bueno amplia vamos a decirlo de esta manera el resto del controlador en lo que son los pads tenemos también funciones nuevas tenemos acceso directo aquí shift y tenemos lo que se llama el gate q que es algo también que se buscaba mucho por ejemplo si lo explicamos aquí aquí tenemos un hot que el hot que le llamamos este punto caliente entre comillas porque ya arranca directamente sin embargo tenemos ahora algo muy demandado que se llama el gate q por ejemplo imagínate que yo tengo mi q al principio y yo quiero empezar mi canción desde la antaño pues tienes que arrancar q pausa muévete con el gate q si pulso y ya la canción se queda parada directamente serían como tus q memory points pero directamente desde aquí muy interesante y muy demandado también dentro de lo que sería el resto del deck tenemos el botón de kissy muy interesante para sincronizar tonalidades donde el x de j a z lo que hará es modificar la canción subiendo uno o dos semitonos máximo hasta encontrar subiendo o bajando hasta encontrar la tonalidad compatible más cercana a la otra canción y para las mezclas armónicas es súper interesante para poder poner acapellas o con las más instrumentales incluso sin duda los decks están fantásticos pero el mezclador para mí es lo que cambia el juego hereda todas las nuevas características o la inmensa mayoría que encontramos en la 9 a nivel de efectos por ejemplo contamos con los efectos que tienen tresillos como el triplet roll o el triplet filter y tenemos también el móvil es una versión mejorada del clásico noise con un pequeño oscilador que incluso puedes cambiar entre el tipo de forma de onda que quieres que haga dentro de lo que serían los efectos también tenemos ya el selector de canales con botón que era también muy demandado porque antaño tenías que ir con el rotatorio y era un poco más complicado ahora es mucho más fácil saber mucho más rápido exacto y mucho más inmediato elegir el canal en el que quieren los efectos pero también tenemos las novedades del expat por ejemplo una de las cosas que más me gusta ahora lo podemos probar vamos a hacer un loop aquí tal que así es que hay efectos donde el expat ya es independiente de las flechas de beat por ejemplo si tenemos un eco normal fíjate como el volumen y es un eco tradicional cambio aquí el valor tres cuartos lo que siempre hacemos pero si lo hago a través del expat imita lo que sería un delay de cinta donde verás que si subo o bajo el tempo el beat sube y baja es verdad si quieres probarlo fíjate super interesante te crea este efecto un poco más hipnótico vale y seguiría con el beat son independientes amigo entonces tú puedes tener por ejemplo al cuarto y saltar a un 16 pero cuando al cuarto cuando lo pulsas salta o independiente independiente es verdad muy interesante entonces por ejemplo tienes un cuarto puedes hacer pequeñas repeticiones a 16 y poder puesto que se salir con un efecto un poco más está muy bien está súper súper llamativo también en lo que son los beat effects en pantalla representan mejor lo que hace cada aspecto por ejemplo fíjate como en la reverb que el expat siempre nos ayuda a hacerla más o menos brillante nos explica claramente que es un filtro donde tú puedes hacer esto más un high para hacerla y ya te aparece en la pantallita de movimiento si quisieras ocultarlo porque te ocupa demasiado espacio en la pantalla sólo tienes que tocar y directamente lo ves ahí escondido con mayor información visual otra de las novedades interesantes que tenemos dentro de lo que es el mezclador es que tenemos ya un acceso directo a los settings del mezclador que es algo que estaba presente en la opus 4 ha gustado mucho también en vez de tener que navegar en un menú lleno de preferencias pulsas settings y fíjate que fácil es todo lo que antes teníamos en hardware que nos ocupaba espacio hacia las mesas más complejas ahora desde aquí puedes cambiar el modo de ecu puedes cambiar el el volumen del preview de los auriculares asignar el crossfader cambiar la curva de crossfader exacto entradas de los canales curva de fader las entradas claro es que te iba a preguntar digo no está el conmutador claro todo entonces todo es digital directamente desde aquí teniendo mayor espacio para la pantalla sin que se haga demasiado grande el equipo y con una interfaz mucho más limpia mucho más llamativa antes de pasar al display simplemente explicar que tenemos aquí las dos secciones de microfonía donde podemos activar uno o varios se ha añadido un pequeño led para mostrar cuando llega señal lo cual es bastante interesante y aquí tenemos las salidas de master que este master igual que la xz cuenta con una pequeña ecu muy interesante porque según donde pinches a veces ya sea en casa quizás si no tienes él en el estudio bien acondicionado o según qué bolos hagas pues te hace falta recortar un poquito o sumar un poquito de allá y tenemos también los dos usb para poder hacer back to back donde además podríamos también grabar no sólo en un pendrive sino en cualquiera de los dos en cualquiera de los dos directamente podemos ir aquí ajustes de grabación eliges en qué device quieres grabar y directamente le das a rec y listo perfecto puedes elegir también de manera muy fácil si quieres que sea con micro o sin micro imagínate que estás haciendo un live set en directo donde tienes que hablar o animar al público etcétera pues puedes decir que el micro no salga para que cuando subas esa sesión solo suene la música también sirve para el streaming imagínate que estás emitiendo en twitch o en youtube o lo que sea y estás interactuando con tus oyentes pues puedes hacer que esa sesión se grabe sin no para poder digamos subirla más limpia a soundcloud independientemente de los decks o el mixer sin duda hay algo que llama bastante la atención no es que tenemos la pantalla está gigante un pantallón de 10 pulgadas que verás que nos permite trabajar muy fácil tenemos a través de source para elegir el pendrive que queremos trabajar en cada uno de los pens tenemos información como el espacio que les queda disponible podemos trabajar incluso qué color de forma de onda queremos qué color le queremos poner al pendrive todo desde esta pantalla muy muy cómodo entonces a través de cloud library podríamos acceder a todo lo que tiene que ver con cloud direct play o bitport siempre que tengamos la máquina conectada pues a wifi que tiene compatibilidad con el propio wifi seleccionamos nuestro pendrive y fijaos cuántas canciones vemos podemos ver hasta 13 y son un montón para trabajar cómodamente es genial puedes también pre escuchar fíjate como sin cargar ningún tema si te pones los auriculares por ejemplo vamos a probarlo directamente izquierda a este no a este derecho exacto fíjate como directamente solo tocando las formas de onda ya puedes escuchar los temas sin cargarlos toca mantén y puedes desplazarte amigo eso es genial y entonces tú sin tener que cargar ningún tema dices pues es este el que quiero usar es interesante mucho más rápido vamos esto es un puntazo y sin cables esto me encanta esto me encanta hemos intentado dar lo que es la experiencia software en el hardware no fíjate como incluso podemos añadir nuevas columnas y fíjate toda la información que ves parece casi que el record box es algo súper cómodo una vez cargamos los temas imagínate que cargamos este 2 step a través de la pantalla tenemos acceso a dos formas de onda grandes y podemos ver hasta las cuatro pequeñas y todo esto se puede cambiar desde aquí fíjate que rápido es desde aquí arriba poder cambiar entre 2 y 4 decks el modo de reproducción y lo que se llama el smart cue que para mí es algo muy interesante vamos a cargar una canción por ejemplo déjame irnos aquí fíjate que tenemos el search para poder cargar el tema que queramos y en esta canción por ejemplo verás que tenemos diferentes hot cues ¿no? en base a lo que hablábamos antes tú cuando querías arrancar la canción desde un hot cue tenías que ir al hot cue pausa ahora tenemos el smart cue que lo que hace es memorizar el último hot cue que has pulsado en el botón de cue imagínate que quieres empezar la canción desde vamos a poner pues este drop 2 ¿no? además fíjate como todos los comentarios que has puesto en record box te salen en pantalla cuando pulso el drop 2 ahora ves me sale una flechita de cue justo en este hot cue entonces cuando paro ya está pero claro esto tiene que estar activado con el smart cue directamente aquí lo activas o lo desactivas entendemos que es una función llamativa para la mayoría de usuarios pero al ser algo nuevo pues quizás puede ser que haya gente acostumbrada al old school ¿no? entonces ofrecemos estas opciones desde pantalla también aparte de ver el estado de los pads como decíamos antes imagínate de todos los que tengo todo lo que puedo ver también puedes controlar aspectos como el key shift para poder alterar la tonalidad de tus canciones y poder hacer subidas más intensas imagínate por ejemplo que estás aquí vamos a aplicar también una river por ahí imagínate que quieres subir aquí vale y reiniciar ah y eso que te había preguntado vale exacto perfecto directamente desde aquí súper interesante y mostrándote en todo momento en qué tono estás por si quieres subir o bajar para acercarte a otra tonalidad que quieras utilizar también este display nos sirve para trabajar mejor nuestras listas por ejemplo a través de playlist tenemos lo que se llama el playlist bank imagínate que tienes un desastre de pendrive ¿no? mira aquí la cantidad de listas que tengo y no te gusta estarte moviendo arriba o abajo entonces yo puedo guardar la lista que me guste en mi banco ah amigo y de esta manera y de esta manera puedo cuando esté buscando canciones que no encuentro directamente accedo a mi lista favorita muy buena esta opción para ir mucho más rápido y podría también borrarlas desde aquí si quisiera vale voy aquí y digo ahora que no quiero estas y quiero cambiar y coger otras listas por ejemplo ¿no? pues sería súper súper llamativo hay algunas preferencias más sin profundizar demasiado ¿no? pero a través del menú por ejemplo accedes a todo lo que tiene que ver con bluetooth todo lo que tiene que ver con wifi bluetooth ¿qué significa? puedes conectar tu teléfono móvil, tu dispositivo móvil y entonces directamente puedes enviar señal bluetooth a cada uno de los canales como en la DJMA 9 ¿cuántos? porque he visto en la página de Mixer que puede ser sí he visto opción... no dos canales sí, dos canales exacto es decir que podríamos conectar dos teléfonos distintos no, un teléfono solo uno pero tú lo asignas a qué canal imagínate que tienes tu bazeta conectada con CDJ 3000 y tienes un 3000 pues te queda libre este canal por ejemplo porque otra de las novedades que tiene es que funciona en perfecta sincronía con los CDJ 3000 vía Pro DJ Link puedes directamente linkar tus 3000 compartir biblioteca entre unos y otros y realmente tener un setup top en casa sin tener que comprarte las cinco piezas ¿no? claro que por supuesto pues el precio sube bastante en este caso ¿no? por último a nivel preferencias tenemos también vamos a ir de aquí el shortcut donde nos permite controlar cosas como el brillo de las pantallas el arranque o la frenada del vinilo ajustes de quantiles fíjate como tiene también novedades que venían con el 3000 ¿no? el tema de tener la forma de onda en el centro ¿no? donde la mitad de info me interesa, la mitad no pues puedes desplazarla a la izquierda para tener una mayor previsión de lo que va a pasar también esta pantalla si te fijas se ve increíble es muy bestia esta pantalla se ve fantástico a la hora de poder trabajar con el diferente que tú quieras trabajar sobradísimo y sin duda para mí es un avance necesario interesante y que vuelve a poner al all in one top de gama de AlphaZ pues donde tienen que estar donde debería haber estado ya hace tiempo pero por fin lo tenemos aquí aquí lo tenemos así que nada te escuchamos venga voy a probarlo un poquito a mí me ha encantado sobre todo poder estar con el con el Sonic Link que es increíble voy a probar lo probado antes pero realmente es que no hay delay o sea es increíble es muy bestia es muy muy bestia vamos a ver que hay aquí tenemos ahí un par de temas vamos a pinchar algo vale y este es el que estaba antes ponte aquí al de mi lado a ver que hay aquí aquí mismo vale yo quiero vinilo a mí me encanta hacer esto mira ya he quedado cuadrado al principio vale donde están los BPMs aquí que aquí lo veo perfecto es brutal esto es brutal esto va un beat un beat retrasado por alguna razón podríamos ir al beat jam amigo vale es este de aquí y fíjate como si vas aquí al pad info ves que pad es un beat en este caso sería este ah es genial esto entonces tú puedes tocar adelantar atrasar a ver perfecto muy interesante esto y medio también medio build sí ahora sí muy interesante todo no me conozco las canciones pero estoy probando para eso tienes también una solución gracias al link cue si tú tocas la forma de onda de la canción que está avanzando preescuchas como TANAKUN sigue sin que suene fuera que me estás diciendo a ver o sea yo puedo preescuchar esto tú dices si esta canción canta o no canta es decir tocas la forma de onda pero hay que pulsar el cue solo este entonces si yo toco aquí no va en serio en serio pues aquí la mezcló que dice esta opción es genial el helado de los TDJ 3000 también brutal brutalísimo me encanta y sobre todo los efectos si quieres probar por ejemplo el eco o el ping pong tiene lo que hablábamos antes de este doble modo si lo asigno al 2 o al master sería para todos lógicamente podemos hacer un loop aquí por ejemplo y si lo haces por ejemplo con las flechas en el caso del ping pong es lineal no cambia el pitch y si lo haces con el X pad te hace este efecto de cinta donde sube o baja el tono el x el x el x el x el x el x tiene algo con el pad también o no? funcionan igual en este caso el pad y las flechas lo que hace es como acortar en el el x se usa normalmente el pad como para te imaginas que es un valor largo vale vamos a ponerlo en los medios solo como uno vale y aquí esto te permite acortarlo y cuando sueltas vuelve vale y entonces te hace como ese efecto bastante interesante increíble me ha encantado todo o sea sobre todo el sonic link esta opción es brutalísima o sea es genial se llama el touch cue el touch preview sería el anterior y el touch cue sería este y también me ha gustado mucho cuando haces el search poder escuchar también directamente hacer la que la escucho de la canción o sea es genial super ágil muy bien o sea realmente increíble bueno cuando me la llevo eso lo hablamos muy bien alguna cosita más que quieras explicar de nada recordaros que si tenéis cualquier tipo de consulta con este equipo tan esperado a través de comentarios podemos resolverla y que espero que os haya gustado nuevo all in one de alfaceta x de j muy bien mateo pues muchísimas gracias tercera vez que estamos juntos esta semana y no será la última y no será la última pues nada aquí tenéis la x de j a z de alfa z y espero que os haya gustado esta presentación de esta maravilla de la tecnología así que nos vemos en el siguiente vídeo